¿Qué pasa, mamá? ¡Ay, qué tensión! ¡Que le den Vitaflenaco y olvídese rápido de la tensión! Pero es que también tengo mucho dolor. ¡Que le den Vitaflenaco, que le quita rápido el dolor! ¿Y me quita las dos cosas? ¡Sí! Vitaflenaco es una doble y rápida solución. Porque combina complejo B que le ayuda a eliminar la tensión y analgésico que le quita el dolor. El dolor y la tensión tienen una misma y rápida solución. ¡Que le den Vitaflenaco! ¡Suscríbete al canal!